Nizhny Novgorod, Rusia, Suecia arrancó dormido, Corea del Sur amenazó con incomodar, intenciones nada más. Los vikingos amarillos, tuvieron ocasiones para definirlo en la primera mitad, pero fallaron al toparse con un seguro Yo-Yeon-Goo. El VAR entró a escena en el complemento. El árbitro salvadoreño Joel Aguilar se sacó las dudas y le dio un penal que puso a prueba el temperamento del capitán Granquist. Combinado de Suecia festejando la anotación, AF sin dudas y con un temple de acero, ante el rugir del estadio de Nizhny Novgorod, el defensa cumplió dándole a su equipo el que sería el gol definitivo. En el estreno mundialista del estadio de Nizhny Novgorod, una apacible ciudad de 1,2 millones de habitantes ubicada a unos 430 kilómetros de Moscú, Corea arrancó enchufado. Los hombres de Shinta e Ion tomaron el control del campo y el balón ante un equipo sueco que en los primeros 20 minutos deambuló y usó las faltas para frenar a su rival. El ímpetu de los asiáticos, su rapidez y algún toque de calidad hicieron poner las barbas en remojo a los vikingos amarillos. Pero a partir de los 20 minutos el partido cambió. Un embate sueco dejó al delantero Marcus Ver en posición par definir, el delantero aprovechó pero Yo Yeongu le ahogó el grito de gol. Acciones del partido Suecia vs Corea, AF. La llegada despertó a Suecia que con centros cruzados metió presión a Corea que perdió por lesión a uno de sus hombres más lúcidos, Park Hojo. Con los asiáticos superados en su última línea, Ver tuvo otra oportunidad pero falló en la definición. Una llegada más desperdiciada para los azul y oro que cerraron la primera parte maldiciendo por un cabezazo de Víctor Claeson que salió desviado. Portero de Corea tomando un balón, AFPS y la falta de gol o paco la fiesta dentro del estadio, en las tribunas un desfile de horros, trenzas rubias y camisetas amarillas aportaron el color del lado sueco, mientras que la hinchada coreana ganó el, vale todo, sumando máscaras y pelucas a la camiseta roja. En el arranque del complemento, Corea repitió el plato mostrándose más movedizo que su rival, con un cabezazo desviado en el área custodiada por Robin Olsen. Esta vez Suecia tomó rápido el control y de cabeza exigió al guardameta Yeongu, que con sus decisivas intervenciones mantuvo el arco en cero. Jugador surcoreano saliendo lesionado, AFPS pero llegó el VAR y Joel Aguilar cobró penal. Con el estadio transformado en una olla de presión, el capitán Andreas Grandquist definió con un aplomo absoluto, el que le faltó a Lionel Messi y al peruano Christian Cuevas. Decretando el 1-0 con la victoria en el horizonte, los dirigidos por Jan Eanderson se aplicaron en la retaguardia ante un ataque rival que tuvo en baja forma a Song Heung-min, hombre del Tottenham Hotspur y que solo tuvo una llegada clara de gol en el complemento. En esta nota, Fútbol Mundial de Rusia 2018 Suecia-Corea del Sur Final Nismi